Listo. Marcio, ¿cómo se vive? ¿Cómo es la previa de un partido internacional? Huancayo, nuevamente en la Sudamericana. ¿Qué tal? Bien, bien. Contento por nuevamente estar en un torneo internacional. Esperamos poder llegar bien a este partido que vamos a tener con argentinos, que va a ser muy importante. Estos partidos son de suma concentración porque son dos partidos a muerte. Y bueno, nos toca primero de visita, así que hay que mantener el cero, que es lo más importante porque después lo cerramos aquí. ¿Qué se puede decir del rival, este argentino juniors, que por un momento está bien en la tabla en Argentina? Sí, viene muy bien. Viene ya con ritmo. Nosotros también nos vamos a agarrar con ciertos partidos encima. Igual tenemos que ir bien descansados, llegar bien al partido, porque va a ser un partido muy intenso. Estos 180 minutos que nos toca jugar con ellos va a ser muy intenso, así que hay que ser inteligentes para hacer un buen partido allá y poder cerrarlo bien aquí. Ahora, ¿el ritmo, la dinámica es distinto en un campeonato internacional? Sí, es muy distinto. Es distinto a lo que se juega aquí. Lo venimos viendo los equipos peruanos que vienen jugando torneo internacional ahora. Es otro ritmo. Nosotros, ya varios de nosotros, tenemos también varios partidos internacionales encima y sabemos cómo se juegan estos partidos, así que esperamos llegar bien, lo más descansado posible para afrontar bien el partido y estar a la altura. Terminando, Marcio, ya lo decías, son partidos de ida y vuelta. ¿Cuáles son los resultados que se deben obtener en este partido de ida? ¿Cómo tener el arco local? Nosotros mantener el cero y nos puede favorecer, por ahí anotar un gol sería lo ideal, por el gol de visita vale muchísimo más. Pero si mantenemos el cero y sabemos que nosotros aquí nos podemos hacer mucho más fuertes y podemos cerrar bien la llave aquí, así que esperamos poder estar a la altura del partido allá en Argentina para llegar con mucha más confianza a este que viene. Vito, Marcio, que les vaya bien y éxito. Gracias, nos vemos.